Seguridad en cementerios La Policía Nacional Civil brindó seguridad en el perímetro y en el interior de los 656 cementerios a nivel nacional, como parte del Plan de Seguridad Día de Todos los Santos, para evitar hechos delictivos en estos lugares. Este plan permitió que agentes de la Subdirección General de Prevención del Delito repartieran trifoliares informativos sobre los números de emergencia de la Policía Nacional Civil, donde los ciudadanos pueden denunciar cualquier actividad ilícita. Del mismo modo, varias ambulancias de la Subdirección General de Salud Policial estuvieron a disposición de los guatemaltecos por cualquier eventualidad. Elementos policiales rindieron un homenaje a todos los héroes caídos en el cumplimiento de su deber, los policías que han ofrendado su vida por un mejor país. El referido homenaje contó con la presencia del Subdirector General de Investigación Criminal, Stu Velasco, y se llevó a cabo en el Cementerio General en la Zona 3 Capitalina. Es importante mencionar que durante el Plan de Seguridad Día de Todos los Santos, los 37.000 hombres y mujeres policías estuvieron al servicio de la seguridad y no se reportaron incidentes en ninguno de los 656 cementerios a nivel nacional, por lo que una vez más, la Policía Nacional Civil cumplió con el pueblo de Guatemala con su misión de proteger y servir. Policía Nacional Civil, para proteger y servir.